Recuerden, estamos esperando una máxima de apenas 26 grados para el día de hoy. Y ya estamos comunicados vía móvil con Silvia Arce, abogada previsionalista. Silvia, muy buenos días. ¿Cómo te va? Nacho Goano, del canal de la Ciudad, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nacho? Buen día. Muchísimas gracias por recibirnos. Silvia, a ver. No, un placer. Estamos hablando de esta posibilidad de, tal vez, aumentar la edad para jubilarse en principio. ¿Cuánto hay de real o de posibilidad en esto? Mira, esto fue un rumor que surgió esta semana, pero que fue desmentido rotundamente por ANSES el día de ayer, que dijeron que no van a modificar la edad jubilatoria. La realidad es que, si bien es una necesidad, quizás, de que existan menos jubilados para el sistema previsional, hoy no es posible pensar en un aumento de la edad jubilatoria cuando tenemos un país donde no existe trabajo para brindar. Entonces, me parece que igualmente fue desmentido. Fueron rumores al comienzo de la semana y luego lo dejaron sin efecto con un comunicado formal de ANSES para que la gente no se altere y vaya corriendo a jubilarse. A ver, Silvia, hoy por hoy, la edad jubilatoria de varones y de mujeres es de... Mujeres 60 años, varones 65 años. Pero si vos trabajás en una empresa privada, hombre o mujer, tienen la posibilidad de jubilarse hasta los 70 años, pueden seguir trabajando, se jubilan a los 70 años. Eso significa que hay una suerte de extensión, digamos, opcional para la persona que está trabajando, ¿no? Si yo decido, a mí me llega la intimación del empleador, y yo decido seguir trabajando hasta los 70 años, el empleador te tiene que mantener en la nómina de empleados y no me jubilo. Esto no ocurre si trabajás para el Estado o las provincias, ¿no? Claro. Pero si estás en una empresa privada, sí. Silvia, esto es independientemente de la cantidad de años que yo esté trabajando, digo, si me pongo a trabajar a los 30 y llegan mis 65 años, documento, DNI, puedo jubilarme, no es que tengo que tener tantos años de aporte. Vos tenés que tener sí o sí 30 años de servicio, hombre o mujer. Hoy, recordemos que existen las moratorias de aportes, que según el caso concreto, vos podés adherirte a esa moratoria y comprar los años que te faltan. Si vos, por ejemplo, trabajaste formalmente, porque el problema que tenemos en nuestro país es la informalidad laboral que tenemos. Entonces, si vos trabajaste, por ejemplo, 20 años, tenés ganas de jubilarte, tenés las moratorias y compras esos 10 años que te faltan para poder jubilarte. Hoy esa opción existe. Hay que evaluar bien porque se necesitan para el ingreso a las moratorias una serie de requisitos que según el caso, ingresás o no ingresás. Pero hoy la edad jubilatoria es 60, 65 y 30 años de servicio. ¿Cuáles son los aportes que se toman en cuenta a la hora de la jubilación? ¿Para el cálculo? Sí. Para saber cuánto vas a ganar, lo que se determina es la relación de dependencia. Ok. ¿Cuántos años tuviste y los últimos 10 años? Ok. Mira, está bueno el tema que trajiste porque hay un mito que siempre da vueltas que dice, por ejemplo, vos trabajaste en una empresa formal con un buen puesto y ganaste buena plata. Te vincularon y luego pusiste, por ejemplo, un kiosco y te pusiste a hacer monotributo. Entonces, la gente cree que en ese caso va a tener una jubilación mínima porque sus últimos años fueron como monotributista. Claro. No es así. ¿Por qué? Porque el sistema que hace busca la última relación de dependencia y de ahí cuento para atrás 10 años. Actualizo y de ahí, según la cantidad de años de servicio, voy a tener una jubilación que ronda el promedio entre el 45 y el 60% según la cantidad de años de servicio. Cuantos más años de aportes tengo, mejor es mi jubilación. Y el empleador, en este vamos a pararnos en la vereda del empleador. En términos generales, el empleador banca la situación de aquellas personas que, teniendo 65 o 60 años según correspondan, quieren extender su trabajo hasta los 70? Y mirá, depende la empresa y depende la situación. No les queda otra. Si no, tenés que echar a la persona. Claro, pero digo, por eso, desde tu... O sea, ellos tienen la obligación de mantener la planta hasta los 70 años de la persona. No hay posibilidad de jubilarlos en forma forzosa. Si vos querés prescindir de los servicios de la persona, tenés que indemnizarlo como cualquier empleado. Claro. Ahora, Silvia, dadas las circunstancias de lo que es el avance tecnológico, las nuevas... Los nuevos trabajos, que muchos de esos son aplicaciones. Digo, la automatización de los trabajos va a generar más o menos en los próximos 10 años que millones de personas a nivel mundial ya no sean necesarias para trabajar. ¿Cómo está la ley con respecto a esa circunstancia? Totalmente desactualizada. Vos pensá que nuestra ley jubilatoria es del año 94. Análoga, análoga por donde se la mire. Este cambio tecnológico, entendés que realmente estamos muy lejos de todo eso. Y lo que ha generado todo ese tipo de trabajos es también mucho trabajo informal. Claro. Y que va en contra de nuestro sistema previsional, digamos, que pueda sostenerse, básicamente. Ahora... La sustentabilidad del sistema previsional, el 60% es de aportes y contribuciones. Y si no hay aportes, digamos, no hay gente que pagás aportes, es muy complicado que se pueda sostener. Con lo cual va en contra de nuestro sistema previsional ese tipo de irregularidades. Claro. Justamente, y mirá, te apoyaste en lo que te quería preguntar, que es lo sustentable del sistema. Digo, cada vez hay más gente que vive más años. Estábamos leyendo hace muy poquito que actualmente en Argentina hay 15.000 personas que superan la barrera de los 100 años y que se supone que para 2040 se va a triplicar esa cifra. Digo, vamos a estar teniendo muchísima gente jubilada. ¿Es sustentable el sistema previsional de esta forma? Mirá, lo que yo creo que es sustentable si tenemos un país productivo y que genere trabajo, empleos en blanco y se abonen los aportes y contribuciones. Si seguimos como estamos y sigue lo que vos recién planteaste muy bien, digamos, los trabajos estos que son informales y que no tienen una registración laboral, es muy complicado, realmente. Hoy tenemos que saber que en la actualidad no es que solamente es sustentable en nuestro sistema con aportes y contribuciones. El 60% son aportes y contribuciones que es de todas aquellas personas que están activas en la actualidad, vos, yo, la gente que trabaja. Y como con eso no es suficiente, hay que recurrir a un 40% de impuestos que todos, digamos, también con nuestra vida activa vamos consumiendo y con eso se va también pagando la jubilación. Silvia, cuando decís aportes y contribuciones, con aportes supongo que hoy un jubilado está cobrando la plata que yo aporto para mi próxima jubilación. Exactamente. ¿Y la contribución cuál es? Exactamente. O sea, un Bill Gates que dice, pongo tanta guita para que se paguen a los jubilados. No, cuando vos tenés tu empleador, vos pagás tu 11%, pero a la vez tu empleador paga un porcentaje, creo que es lo que es de jubilación, es entre un 15 y 16%, que son las contribuciones que hace al sistema el empleador. Que en realidad hoy, entre una cuestión y otra, es el 50% de un sueldo en blanco lo que paga de contribución es un empleador. Es una carga tributaria muy alta. Pero con eso se va a sustentar, digamos, vos, nosotros pagamos la jubilación a nuestros jubilados actuales, los que estamos en actividad. Claro. Es un sistema solidario. Es un sistema solidario. Silvia, te agradezco enormemente que nos has atendido y que nos saques algunas dudas que teníamos. Te mando un beso grande, muchísimas gracias. A tu disposición. Un beso gigante.